Nos encontramos con Paco Rodríguez, nuevo jugador del Barcelona Sporting Club, que nos atiende amablemente a esta hora. Bueno, agradecerte Paco por estos minutos, sabemos de que ya te tienes que sumar a la pretemporada con el equipo. Y bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo tomas esta llegada a Barcelona, sabiendo de que has pasado ya por un grande como liga? Y tu llegada acá al equipo amarillo, ¿cómo lo tomas? Bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la noche. Contento, contento porque voy a tener un equipo en que pueda pelear el puesto, en que pueda sumar y en que pueda competir. Uno, y más que es un equipo grande como Barcelona. Así que muy contento, con muchos deseos de estar entrenando y estar con los compañeros para plantearnos el objetivo. ¿Cómo fue tu experiencia en Uruguay, también midiendo la camiseta de un grande como Peñarol? Paco Rodríguez ha tenido la experiencia acá en el Ecuador de vestirse de blanco, de ir al Delfín. Y bueno, ahora llega a un gran club como Barcelona. ¿Esa experiencia en Uruguay, vistiendo la camiseta de Peñarol, cómo la has tomado? La verdad que vine a Uruguay sin fútbol, ¿no? Porque en un día no estaba jugando, estaba apartado del equipo. Y bueno, vine con el objetivo de dar ritmo, de vuelta, de sentirme jugador. Y la verdad que costó un poco a lo primero, pero bueno, después me fui a entrenar. Me fui, más era el tema de confianza, ¿no? Con pelotas, así que se fue agarrando bien. Y bueno, así se dio que podíamos salir también. Y ahora, ¿cuál es esa mentalidad, no? Sabiendo de que llegas a Barcelona, ya con ganas de ponerte la camiseta del equipo amarillo. Y lo que cada jugador sueña es disputar un clásico. Seguramente cuando estuviste en Liga viste los clásicos del Astillero. También cuando fuiste al Delfín. Y también, lo segundo, la cancha del Monumental. ¿Qué te parece el estadio? Que bueno, este año acogerá la final única de la Libertadores. La verdad que sí. Con muchas expectativas. Sé lo que es Barcelona, sé lo que son los clásicos. Si bien no jugamos un clásico de Ecuador, si jugamos acá. Este clásico que también es muy duro. Y hoy, el año pasado, nos cruzamos con el clásico rival. En Sudamericana. Y la verdad que esa sensación de un clásico es única. Y uno sabe que solo se gana, ¿no? Me importa jugar bien o jugar mal. Los clásicos se van. Así que bueno, ya habrá tiempo para analizar eso. Pero lo bueno que un equipo grande se interesa en mí y Barcelona, ¿no? Que yo no quisiera estar ahí. ¿Y el Monumental? ¿Qué te parece el estadio? El estadio fue uno de los mejores estadios que estuve. La verdad, la infraestructura que tiene. La fe es impresionante. Todo lo que conozco de Ecuador se habla del Monumental. Porque tengo también amigos allá. Estoy en Ecuador, ¿no? Y se habla, ¿no? Que es un estadio precioso. Y la verdad, la cancha que he jugado ahí está muy bien. Y bueno, ojalá que la pueda pisar cuanto antes y jugar, ¿no? Eso es lo que todo es Borges. En una frase hoy, para ti, ¿qué puede representar Barcelona Sporting Club? Barcelona, la verdad que, en una palabra, es un equipo grande que tiene que cumplir el objetivo. Que el objetivo es salir campeón, ¿no? Los equipos grandes pelean por eso. Así que hay que ir por todo. Y bueno, hacer una buena copa. Te imaginas, y seguramente has visto por televisión, por redes sociales, la noche amarilla con invitados, con grandes invitados este año con el Apache Tevez. ¿Cuál es tu sensación por ahí compartir cancha con Carlos Tevez, que ha disputado grandes partidos y vistiendo la camiseta de grandes equipos como la Juventus, el United? Sí, ¿no? Es una alegría enorme, ¿no? Este, alegría, ansiedad para ya estar ahí, porque la verdad que es un jugador que, como decís, va a jugar por todos lados y, bueno, compartir un vestuario con una figura, este, como esa, la verdad que te pone contento. Ya hemos sido rivales en libertadores, pero no, viste que ahí en la cancha no te conoces mucho. Pero compartir una historia va a ser bien. ¿Cuál es la promesa de Paco Rodríguez para el hincha barcelonista? Y la promesa, la que siempre hago cuando veo a un club, no importa si, como digo, juego mal, juego bien, el tema es dejar todo, subir la camiseta y demostrarla que no me queda grande, ¿no? Y ahora sumarse a los trabajos con Fabián Bustos y de cara a, lo primero, ¿no? Montevideo, City, Torque. Y seguramente te pregunto rápidamente, antes de finalizar y agradecerte por este tiempo, ¿cómo lo ves al City, Torque, próximo rival de Barcelona, sabiendo de que competiste mucho en Uruguay? Pues City, Torque es un buen equipo, ya lo he enfrentado y la verdad que es un equipo que juega muy bien con pelota y es muy modizo arriba, entonces a veces seguir en marca te puede complicar o dejar un espacio y ellos lo aprovechan bien. Es un equipo que juega muy bien la pelota, como te digo, y se mueve mucho. Pero atrás también juega en corto y a veces peca de jugar, de salir jugando, ¿no? Entonces, se verán los videos y se verán los detalles de lo mal y lo bueno que tiene City, Torque. Estamos hablando con Paco Rodríguez, enero de 2022. Quizás hablemos con Paco Rodríguez, campeón de la Liga Pro 2022 en diciembre. Y uno trabaja, trabaja y entrena y el grupo, ¿no? También, los equipos trabajan para eso. Y bueno, hay equipos que tienen obligación y otros no, pero Barcelona tiene obligación, así que esa presión, y bueno, hay que tomarla y hay que hacer lo mejor posible dentro de la cancha. Paco, te quiero agradecer por tu tiempo y te dejo en tu mensaje final para toda la afición barcelonista que te está escuchando. Bueno, no, te voy muy contento. La verdad que vestir esa camiseta, como te digo, representa una leída enorme y una responsabilidad, ¿no? Porque un equipo bueno, como te digo, tiene que cumplir los objetivos, así que voy con todas las ganas y la voy a subir y la voy a respetar como hay respetado todas las camisetas. Perfecto, conversábamos con Paco Rodríguez Nuevo, jugador del Barcelona Sporting Club.